Bienvenidos primero que todo a Colombia 4.0. Esta es la gran cumbre de contenidos digitales, pero cada vez más involucra a otros temas que hacen parte de todo este ecosistema digital y de toda la transformación que estamos viviendo en Colombia y en el mundo, y eso es fundamental. Revertir todo el daño que le hemos hecho al medio ambiente, todo eso no se va a lograr si no tenemos, ya no, 120.000, no es suficiente, si no tenemos millones de personas que puedan teletrabajar desde sus casas. Pero estoy convencido que este paso que ustedes están dando es un paso de liderazgo que puede irrigar a la sociedad y realmente generar una gran transformación. ¡Gracias!